La cámara está aquí, vamos a ver No oculto, estoy activo, no soy jujitivo Es que tú estás claro de que tengo el adictivo Improvisando soy la vaina, aunque tú no lo sabes Pero si tú te pasas, cojo el micrófono y te digo Tú lo haces, manito, yo soy mejor que el que sabe El que sabe no se ama, pero tú sabes, manito Es que yo estoy activo con todo el mundo Sigo improvisando y le dicen Llévatelo al mundo, entra a mi tiempo en vivo Que lo ve, una cámara por aquí, entonces ya la improvisé Una cámara aquí, hay otra por allí ¿Qué es lo que tú dices? Pero es que yo estoy mirada, aquí no oculto Aquí estamos los patrones, se han vivido el programa y estamos todos colomones ¿Qué es lo que tú dices? Que aquí estamos coreando Grábate la mamahuana, que nos la estamos tomando Fumando jugativo, manito, el B.A.P. Es que tú estás claro que este loco que está aquí, yo Y ahorita tú, dame la luz, ¿qué es lo que eres del promotion? Dime a ver, es que yo me penetré Jey Mago, tenés datos, unito, con él y con manito Dime qué es lo que es contigo, alzó, hermanito Es que tú no estás aquí, estás manejando manito Pero yo estoy activo con el B, mandándote tu saludo ¿Qué es lo que tú dices, manito? Yo no te judo Créeme, entonces ya lo más del chivo Estoy activo, nanato ¿Qué es lo que es? El primo es mío Yeah ¿Y qué es lo que es? Me dice todo el mundo Donde quieras que a mí me peguen Ese es mi eslogan y entonces lo memoricé Yo te lo dije, entonces que no se te olvide Yo ¿Y qué es lo que es? Otras cámaras por aquí Se están agregando mucho y yo digo ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Que yo lo hago en la basa Yo soy el champú, soy el haces que a ti te enraza Es lo que tú dices, DJ y Diego que está activo DJ y Boyo sí que está activo conmigo El DJ de aquí, de donde DJ y Tropocoy Es que si te pasa, DJ y Boyo te da el boi Yo, 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 te da tu trompón ¿Y qué es lo guapo? Todo el mundo dice así, el pelón sabe improvisar Es que la tengo toda clara Que yo no estoy lento Donde quiera que yo llego, dicen aquel que está lento Sí, y que lo que tú dices, estoy aquí No es la vaina, es el en sí Y que lo voy a que yo sigo improvisando Ahorita en el del peluño me están mencionando Poco a poco, yo me lo voy a ganar Con Dios por delante, que yo voy pa' allá Santiago Matías me dijo Mamá, ¿qué? No le pare que yo estoy en la antena Yo te disculpo, y tú eres el jefe ¿Y qué es lo que tú dices? Yo no soy un mequetrefe, mi momento va a llegar Yo me voy a presentar, y tú vas a decir Mierda, manito, y que lo voy a Tú vas a un tolete, porque yo voy a representar En la República Dominicana Ronnie, venía, te pido disculpas Pero tú te pasaste, fue que yo hice la culpa Y ya, eso pasó y no se tiene que mencionar Eso se quedó ahí, y ya no va pa' allá Pero, y que lo voy a manito, me voy a despedir En este freestyle, tú vas a la elección No, 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 no Y ya, eso se quiero